Con este ejercicio vamos a practicar la solución de ecuaciones con coeficientes fraccionarios. Primero hay que identificar todos los denominadores y sacar el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 12. Toda la expresión, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, la voy a multiplicar por ese mínimo común múltiplo, que en este caso sería 12. 12 entre 3 sería 4 y tendría 2x más 5 que multiplica a 4. 12 entre 4 serían 3 y entonces tendría más 3x más 7 por 3. Y del otro lado de la expresión, 12 entre 12 es 1 y lo voy a multiplicar por 7. Al multiplicar por este mínimo común múltiplo, me evito de tener denominadores y solamente me quedan números enteros. Procedemos a simplificar y tendría 8x más 20 más 3 por 3 son 9x, 3 por 7 son 21 igual a 7. 8 más 9x son 17x, 20 más 21 son más 41 con 7. 41 lo paso restando, 17x, 7 menos 41 son menos 34 y x es igual a menos 34 sobre 17. Si puedo simplificar esta expresión, hay que escribir como x igual a menos 2, que sería la solución a esta ecuación con coeficientes fraccionarios. No olvides, practica con los ejercicios que tenemos para ti en plataforma. Gracias. 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 Gracias.